ahora vamos a reconocer la purificación estamos en los momentos justo donde se requiere más toda esta pureza verdad los litigios mentales nos van dando cuenta de que no sirven para nada escuchaba por allí verdad más vale estar en paz que tener la razón más vale hacer el amor más vale tener una mente pura lejos de conflictos que estar buscando allí litigio a ver cómo le voy a decir y ahora que le vea le voy a contestarlo ya por qué no le dije esto y así nos acordamos justamente porque nuestra mente está tóxica pues está pendiente de haber en cómo se enreda y pelea y busca bronca y eso es justamente toda la energía de pleito que existe en el mundo se va justamente a donde hay un conflicto bélico para ensanchar esa energía una persona de fuera dice hay cómo puede ser que hagan eso que maten que hagan bombas y todo eso y no nos damos cuenta que somos la raza humana con todos los conflictos que tenemos con cualquier persona los que mandamos esa energía metafísicamente allí y al revés también cuando hay un grupo de pureza de expansión del bien que se junta decreta envía amor perdón liberación eso también se junta genera una masa crítica y va a donde debe de ir entonces la metafísica digámoslo así global es lo que nos da a los hechos que ocurren en todo el mundo la purificación ayuda a que se acabe toda esa toxicidad mental emocional física vital y podemos reconocer y decir la pureza de mi ser interno y del ser universal está conmigo ahora yo soy la pureza que vive y respira en cada átomo de mi ser borrando toda la pureza en este país esta nación y el mundo entero que así sea por el más sagrado nombre de dios que yo soy lo que yo soy donde dios se expresa se expresa en pureza se expresa en belleza se expresa en majestuosidad ustedes cuando vean un roble y vean esas ramas maravillense justo porque son como dios crea en ramas en crecimiento ilimitado no se mide pues nosotros tampoco miramos la mente que mide en la mente humana la mente que hace cálculos en la mente humana frívola fría la mente divina no mide y como no mide todo es ilimitado la mente humana al medir limita su crecimiento su bien su majestuosidad y me puse a observar los árboles como entre ellos mismos se abrazan si ustedes ven quédense el frente de un árbol de un de la naturaleza y van si observan bien hay una ramita si ustedes hacen observación consciente una ramita que les va a saludar que no tiene que ver con el viento que está pasando ni con una ola que se yo es una ramita disfuncional o sea que trabaja distinto como las demás trabajan porque en realidad ese es el árbol o el elemental de ese árbol saludando la naturaleza busca el contacto con la vida y si ustedes hacen esa observación consciente la vida dentro de ese elemento se activa y les responde entonces si observando vas a encontrar todas esas maravillas sí 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 eso ocurre verdad de la nada llega una ventisca o llega un aroma eso es justamente parte de la respuesta a a nuestra observación los debas los debas que esta purificación que hemos decretado se expanda podemos decir amados poderes de purificación del ser interior surjan broten y ánclense en el centro de mi ser personal como un sol radiante girando y expandiendo sus rayos hacia cada persona de este país e irradien su luz blanca cristal purificando los planos físicos y técnico astral y mental manifestando la luz purificando todo pensar sentir actuar y hablar limpiando todo sonido toda percepción toda visión sabor y aroma barriendo el reino de la oscuridad haciendo imperturbable la luz perfeccionando y embelleciéndolo todo gracias padre igualmente el reino mineral en algún momento en un centro de metafísica teníamos un piso de mármol blanco y cada día que llegábamos las venas del piso cambiaban de dirección porque el reino mineral porque el reino mineral y en el caso de los cuarzos y el mármol tienen venas porque ya están buscando saltar al siguiente reino vegetal y entonces ellos se comunicaban por medio de las venitas o de las vetas que se crean en las piedras entonces ese reino se expresa siempre en pureza entonces una vez que cumple su misión del reino mineral pasa al siguiente nivel que es el reino vegetal exactamente el reino mineral busca evolucionar hacia el reino vegetal el reino vegetal busca evolucionar hacia el reino animal el reino animal busca al reino humano y el reino humano al reino divino que es el siguiente nivel que nos corresponde llegar y ahora vamos a purificarnos nosotros verdad porque es lo más importante podemos decir mi cuerpo el cuerpo de toda esta ciudad y esta nación son ahora purificados de toda aflicción el mal no existe no tiene razón yo soy la pureza la armonía y la belleza descendiendo en mi casa mi ciudad y mi nación como copos de nieve de luz brillante y resplandeciente purificando mi mente mi corazón y el de todos los seres humanos eternamente amén poderoso rayo blanco límite purifica la atmósfera de toda contaminación eso es muy interesante cuando hay mediciones de contaminación y hay vías que está más contaminada la atmósfera que otros no es tanto la contaminación de los autos o demás y es la contaminación mental de los habitantes y es allí donde el ser humano necesita purificarse y los tratamientos de purificación trabajan para eso como hoy amaneció el día lleno de neblina y tú me habías comentado que porque los maestros ascendidos bajan a purificar la ciudad si aprovechan todas esas corrientes de energía la nieve es un factor purificante tal cual o sea donde hay nieve no puede haber pensamientos negativos fue que si en una ocasión fui a la nieve me dormí subí a la nieve y me quedé dormida y yo misma me extrañé y dije wow nunca me había pasado había subido otras veces y no me había pasado y en esa ocasión hasta me quedé me senté y me recosté y me quedé dormida como por 5 minutos eso y de algo diferente si, se te purifica tu mente muy interesante